Hola, gallinacias. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pregunta trampa donde las haya. Pero si pudiéramos filmar a una gallina, podríamos rebobinar su historia. ¿Quién fue su madre? ¿Quién fue su abuela? ¿Quién fue su tatarabuela? ¿Quién fue su... Abuelo, 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 abuelo. Así hasta el final de los tiempos, ¿qué encontraríamos? ¿Quién sería antes, el huevo o la gallina? Pues vamos a verlo. Pues bien, vamos a intentar ver la película de la gallina hacia atrás para ver qué fue antes, el huevo y la gallina. Lo que está claro es que nuestra gallina nació de un gallo de una gallina que puso huevo y salió una gallina. Si esto lo repetimos miles y miles de veces, pues siempre un gallo y una gallina habrán puesto huevos de donde habrán salido pollitos que se habrán convertido en gallinas. Esto es así y no es ningún problema. Venga, pues vamos a ir más tarde, más tarde, más tarde. ¿Hasta cuánto? Pues si nos vamos a China hace 7.400 años, nos daríamos cuenta de que ahí fue donde empezó la primera gallina. Fruto de una mutación que hubo entre dos gallos salvajes de Bankiva y se hizo una gallina más regordeta que volaba menos, que ponía muchos huevos y que era más domesticable, no era salvaje. Entonces, este gallo salvaje de Bankiva fue el antecesor de nuestra gallina. Venga, lo voy a dibujar aquí para hacer los eslabones y poder seguir contando pues esta historia. Este sería el gallo salvaje de Bankiva. Lo reduzco y lo pongo aquí, pero vamos, si nos quedamos con el gallo salvaje digo, bueno, sí, vale. ¿Quién fue antes? El huevo y la gallina. El gallo salvaje de Bankiva también ponía huevos. Entonces, no adelantamos nada, seguimos con el mismo problema. ¿Qué fue antes? ¿El huevo de Bankiva o el gallo de Bankiva o el huevo? Está claro que tenemos que seguir investigando. Pues bien, este gallo de Bankiva generaciones y generaciones, 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 su antecesor, el antecesor de todas las aves, hace 150 millones vivió un pequeño dinosaurio alado que era este, el Archaeopteryx. El fósil más famoso del mundo mundial. Un pequeño dinosaurio con dientes que ponía huevos, que lo vamos a poner aquí seguido en la escala de la evolución de la gallina. Este era el Archaeopteryx, un dino, y este es el fósil más famoso que hay del mundo mundial. Un pequeño dinosaurio con dientes, con alas y con plumas, el Archaeopteryx, encontrado en Alemania en una caliza litográfica. Esta es la representación de cómo podría ser, dientes y plumas, cazaría pequeños dinosaurios o pequeños mamiferillos, nuestro gran Archaeopteryx, otro dibujo, otra representación. Bueno, pero el Archaeopteryx seguía poniendo huevos y ¿qué fue antes? ¿El huevo o el Archaeopteryx? Pues es que no nos vale, es que tenemos que seguir para atrás porque estamos en el mismo sitio. Pero ¿quién fue el antecesor de este pequeño dinosaurio alado? Pues fue un terápodo, un bípedo, como el que tenemos aquí. Un dinosaurio terópodo, que significa pie, podo, de bestia, terópodo. Lo ponemos aquí en la escala evolutiva y bueno, este es el antecesor de todas las aves, el Archaeopteryx ponía huevos. Estamos con el mismo problema porque el padre de este, ¿qué fue? ¿Qué fue antes? ¿Este o...? ¡Ay! ¡Qué miedo! Estos ponían huevos, pero estamos como donde estábamos. Tenemos que ver la película todavía un poco más para ver qué fue antes, porque si los dinosaurios ponían huevos, ¿qué fue antes? ¿Un huevo o un dinosaurio? Bueno, seguimos viendo la película hacia atrás de nuestra gallinita ciega y veríamos que millones de años poniendo huevos estos terápodos, nos toparíamos con un antecesor, que era el primer reptil que salió. Gracias al Ixtiosea, Ixtiostega, nosotros existimos. Desistimos, vivió entre 310 y 360 millones de años. Ixtiostega, jo, que no me sale, medía un metro y medio, era un poquito más grande que una salamandra, bueno, bastante más grande y pequeño, más pequeño que un cocodrilo. Pero es que este tío que vivía en un medio acuático, quiso salir a investigar. Los huevos los ponía todavía en el agua, no se había inventado la cáscara dura para ponerlos fuera. Pero si no fuese sido por este valiente que metió el hocico fuera e intentó ver lo que había... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo se ve aquí. Vale, vale, vale. Este, mirad que fósil más chulo. Este es el Ixtiostega. Vivía en zonas pantanosas, necesitaba el agua para reproducirse, para poner los huevos. Muy bonito el sonido de este maquina. Y seguían poniendo huevos y el problema no se acaba aquí, porque claro, si este tío nacía de poner huevos, ¿quién fue antes, el Ixtiostega o el huevo? Mirad, los polacos le han dedicado un sello al Ixtiostega. No lo voy a decir bien ni una vez, macho. Ixtiostega, 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 Ixtiostega. Bien. De 40 zlotys, zlotys. Porque saben los polacos lo importante que fue este bichito. Es que sin este bichito estaríamos, seríamos delfines, ya que sé, seríamos vallenato, yo un vallenato. Pero no nos hubiésemos atrevido a salir del agua. Es que... Ixtiostega. Ixtiostega, Ixtiostega, Ixtiostega. Si no fuera por el Ixtiostega, estaríamos todavía nadando. Pues generaciones y generaciones, el Ixtiostega poniendo huevos y 525 millones de anchos, su antecesor fue el anfioxis. El anfioxis era como un pececillo que incorporó una cosa que lo tenemos todos los vertebrados. Mirad esto de aquí. Esto se llama la notocorda. Es el prototipo de columna vertebral que tendríamos todos los vertebrados. Sin este pececillo que desarrolló esta columna, pues ni tú ni yo existiríamos. Este pececillo seguía poniendo huevos y el problema lo tenemos todavía. O sea, ¿qué fue? Este anfioxis, mirad una foto de un fósil viviente que se parece bastante, ¿qué fue antes? ¿El anfioxis o el huevo? Tenemos que seguir rebobinando porque esto todavía no nos aclara las cosas. Aquí tenemos al anfioxis millones y millones de generaciones poniendo huevos. ¿Y quién fue los antecesores de este anfioxis? Pues se originaron a partir de los tunicados. Los tunicados básicamente eran un tubo hueco. A ver si me sale. Venga, Carlejas, concéntrate. Muy bien, vas bien. Un poco chungo. Venga, la tercera va a la vencida. Mira, un tubo hueco fijado al fondo. Se parece un poco a los corales que tenemos. Pero estos tunicados que seguían poniendo huevos, pero ¿qué fue antes? El huevo o la gallina, pero si vamos por los tunicados. Mirad qué bonitos son. Tubos huecos son animales, no son plantas. Filtran el agua, ponen huevos y el anfioxis se originó de aquí. Bueno, pero todavía no tenemos el problema. ¿Qué fue antes? Si el tunicado pone huevos, un tunicado o el huevo. Pues tenemos que seguir todavía con la película para atrás. Ya queda poquito, hijo mío, saber hasta dónde nos llega. Venga, que queda poco, que quedan dos pasos. Ay, 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 qué nervios, qué nervios. Bueno, millones de años antes de estos tunicados que se reproducían por huevos, ¿qué apareció? Aparecieron unos organismos pluricelulares que también soltaban huevecillos, unas asociaciones de células muy simples, de forma redondita, como la que vamos a ver, que se reproducían mediante células huevos y que todavía no nos explican quién fue primero. Porque, claro, si estas se reproducían por huevos, ¿qué fue antes? ¿Este organismo pluricelular o la célula huevo? Aquí tenemos algunos ejemplitos. Pues bueno, los padres de estos organismos pluricelulares fueron pues la célula eucariota, la primera célula eucariota. Aquí la tenemos, la primera célula eucariota, ¿veis que tiene algunos órganos ahí pequeñitos? Es que la primera célula eucariota no fue la madre de la gallina, porque todavía esta célula eucariota tenía un antecesor y era una diminuta bacteria. Sí, señores, hace mil millones de años, una ama, una bacteria es la madre de nuestra gallina. Esta primera célula eucariota es la madre del cordero. Todos, hasta las gallinas, si nos rebobinan hacia atrás, todos, todos, todos iríamos a parar a esta pobrecilla célula eucariota. Esta pobrecilla célula eucariota que se me ha olvidado poner la imagencilla. La voy a poner ahora, venga. Y aquí, aquí está la madre del cordero. O sea, realmente a la pregunta ¿De qué fue antes el huevo o la gallina? Es una pregunta trampa, porque la contestación real que fue la primera célula que hubo, esta primera célula fue lo que fue antes. Sí, señora, la ama. Yo soy tu padre, gallina. Yo soy el amo. Sí, señor, el amo. Sí, señor, el amo. Sí, señor, el amo.